Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. No, no pega, sí. Me has dado sabidurías, me revelas de esencia humana, con estrofas como mana, usando sonidos no sabrías, para ver nuevas alegrías. Quisiera saber la verdad, responde con sinceridad, no sólo dando uso a la razón, ni sólo usando tu corazón. ¿Quién eres tú, la unidad? Enviarlo. Con ustedes, Tresler. Soy Jorge Adner Tresler Prada, germano judío uruguayo, 29 y solo ensayos, con carrera asegurada. Igual los de mi morada, otorino naringólogo. Salté hacia el análogo, estudiando el sonido, con el arte como unido, cerrando este prólogo. Gracias, maestro. Vamos ahora verso adentro. ¿La ciencia para qué sirvió? Parece contradictorio, como algo que en el otro lado del río sea el rostro, de tus letras que no mienten, que afortunadamente, supiste mezclar las ciencias, el arte y muchas vivencias, para abrirnos la mente. Para buscar la identidad hay que romper el ecoactivo. Lo hice con mi guitarra y 12 segundos de oscuridad. Para amar la trama más que el desenlace grabé en vivo, y con n teorías me puse a bailar en la cueva de la verdad. Mi guitarra y voz son el sabavidas de hielo que siento nativo. Pero esta guerrilla avanza, y los valientes vamos con sinceridad. ¡Cuánta sabiduría! ¿Qué busque usted mi profesor? ¿Qué lo mantiene despierto? ¿Por qué no ha llegado a puerto? Permítame ser sucesor, aunque parezca transgresor. Me ha enseñado tantas cosas, yo solo preciso una más. Me comparta su sabiduría, para ser de la jauría, de los que ríen con prosas. Buen muchacho. Combinando lo opuesto entre razón y corazón, las canciones toman sazón, y se siente más honesto. Deja atrás lo supuesto, para encontrar la verdad, que huye a esta humanidad, porque lo que empezó unido, solo se entiende reunido, ayer, hoy y en cualquier edad. ¡Wow! Me ha enseñado tanto maestro, ya no pienso en una sola rama. Ahora quiero girar la trama, a un vivir más diestro. Sin olvidar los ancestros. Gracias por hablar español. En los Óscares meter un gol. Por nunca parar de soñar. Por Latinoamérica admirar. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz, al otro lado del río. El día le irá pudiendo, poco a poco al frío. Creo que he visto una luz, al otro lado del río. Chao. Y solo un poco de fútbol. Todavía me falta personalidad o más años en YouTube para eso. Bueno, gracias a Drexler por inspirarme para hacer este video. Es una música que me ha acompañado los últimos diez años, ya diez años de mi vida. Y esto es un pequeño agradecimiento por todo lo que me he enseñado. Y también gracias a ti por ver este video. Y si te gustó, puedes dejarle like, dejarnos un comentario y compartirlo con tus amigos que sean también fans de Drexler. Y con la gente que todavía no conoce a Drexler, pues lo puedes compartir y así tal vez se emocionan y quieran saberlo. Si tú nunca has escuchado a Drexler, te dejaré también por aquí, en la descripción, un vínculo con la playlist de Drexler en YouTube de mis canciones favoritas. Y si tú eres ya fan de Drexler, también déjanos en los comentarios tu canción favorita y cuéntanos por qué te encanta esa canción. Y también quiero dar un agradecimiento especial a Graeme Moran. Él es la persona que me presentó a Drexler y me enseñó y me explicó sobre su música. Y también él grabó la guitarra que suena detrás del poema. Suena increíble. El video no sería tan emotivo y tan bueno si no hubiera sido por su guitarra. Estoy súper agradecido con él. Gabriel es fundador, es uno de los fundadores del coro Forzabu. Él es un coro performático, un teatro musical con cientos de alumnos, que son para ellos más bien una familia. Entonces, si quieres ser parte, aquí dejaré un video. Es mi cover favorito de Drexler de ellos. Puedes dejarle también un vínculo para que veas su canal en YouTube y te puedan escribir o puedas conocer más sobre su música y sobre el proyecto de Forzabu, que para mí me encanta. Y bueno, por último, la próxima semana compartiré lo que fue el proceso creativo para hacer este video. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y la siguiente semana lo responderé a todos. Bueno, creo que eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana y Joaquín Au. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!